digo esto ya tenemos el resumido de los casos listo verdad pero nosotros tenemos que abrir filtraciones disculpe que es el sonido del gallo que siempre me acompaña no se preocupe amigos vamos a continuar lo más importante es después de esto abrimos un hueco con un tubo y vamos a hacer otros todos estos huecos van rellenados de gravilla para que para cuando gravilla ese hueco valle relleno igual forma el que estamos haciendo acá cuando estamos de esta manera entonces nosotros empezamos a abrir de esta forma verdad para tirarle la gravilla eso nos va a servir para darle más profundidad eso como como vas va a gotear la profundidad y se va a ir más abajo de lo que nosotros podemos cavar bueno en el próximo blog amigos vamos a ver cómo se tira la gravilla de una manera más fácil de poder hacer un resumidero con el corte el presupuesto mínimo se te van 80 dólares o 70 60 50 dólares ella según pero siempre no pasa de 100 balbón espero amigo que el próximo blog vamos a ver cómo se tira la gravilla y vamos agarrando por más a esta resumida vamos a rellenar vamos a colocar la gravilla en esta ocasión en los huecos colocamos la gravilla en el hueco no importa no importa no importa y vacinar y vamos a quitarle la la parte a continuación tiramos i i i ah i Esto se hace hacia todo, para posteriormente, para posteriormente, para posteriormente, y tirando gravillas. Todo esto se hace en esta área de acá, y se va rellenando con gravillas. Ya tiramos las gravillas, estas 20 bolsitas me costó 16 dólares, 20 bolsas de gravillas. Ahora nosotros ya instalamos desde el área de donde está el tanque de grasa, que va a caer aquí al resumidero. El que no tenemos drill, entonces nosotros le hacemos pequeños cortes aquí, para que ya vaya botando, vaya botando el agua, como se dice por... Lo pueden hacer en varias partes, para que ya vaya botando agua, no solamente en el trayecto, del tubo hacia el codo, uno le hace apertura. Si no tenemos drill, entonces usamos una cegueta, y lo podemos colocar, lo podemos cortar bien, para que ya vaya, y más específicamente en la parte de abajo, que ahí donde va pasando la trayectoria. Bueno, seguimos amigos. Esto, como corre el agua por los orificios que le hice en la parte de abajo, y en la parte de los costados del tubo, para que posteriormente... Posteriormente... Posteriormente esté saliendo... esté saliendo... acá... Salga en esta área que está acá... Ahí se va llenando... Ahí está... Ahí está... Ahí está... Uno... ¡Ah! Sale bien... Bueno amigos, espero que les haya gustado mi segmento... Amigos... Esto... Cualquier comentario... Sugerencias... Por favor no duden... En escribirme... O... Mandar un mensaje... Esto... Ya que no me la sé toda... Espero que les haya gustado mi segmento amigos... Y... ¡Hasta luego!